Y estamos de regreso con más de nuestro especial invitado de esta noche, Luis José Germán. Mi querido Luis José Germán, tú eres tímido Luis, señor, es la paradójica que es la vida. Ah, sí. Pero ¿y cuál ha sido el mayor problema que te ha dado la timidez? No, problema no me ha dado. Quizás en el amor... Quizás ha dejado de hacer cosas, quizás en el amor. Dime, hermano. Qué pony. No, dime, hermano, qué pony. Dime, Abelín. No, no, yo soy bastante... Si estoy en un grupo conocido, confianza contigo, con la prima, lo que sea, no hay problema. Menos mal que el hombre es tímido. Gracias, Dios. Te imaginas. Ay, no, pues yo le hice una pregunta. Sí, sí. Mamá no anda tan mal. Ya me acordé, estoy haciendo ejercicio de cosas. Eso se da por intercambio, ese medicamento, ¿eh? Mira, freaky, ¿qué se necesita para ser rey? Y sobre todo en ese momento en lo que el alma está llorando, que tenemos todos los problemas del mundo, ¿cómo se logra? Mira, no hay una fórmula, es simplemente el compromiso y la responsabilidad de asumir que esto es un trabajo y de que el público merece lo que está pagando o lo que fue a disfrutar, lo que fue a ver. Y no tiene por qué pagar la amargura del artista, vamos a decir. Pero, aunque muchos o pocos entiendan que uno es inhumano, como uno no siente, no padece, uno tiene mucha... Yo creo que el artista es más sensible de lo normal, en todos los aspectos. Y se demuestra artísticamente los pintores. Y eso también hace ver en el humor, en la cara que uno... Dicen que los humoristas tienden más a deprimirse. Sí. ¿Por qué, Luis? Es quizás... ¿Te hagas depresión alguna vez? No, no creo. No, uno tiene sus días, uno tiene su etapa, pero así de depresión, no. No, no, creo que no. No te quiero poner como muy profundo filosófica, pero a veces veo desde la acera de enfrente que el tanto hacerle esfuerzo para hacer reír a los demás quizás no te permite verle la cara a tus propias penas ni hay que hacer catarse. Es un mecanismo de defensa, es una profesión que te ayuda a escapar de muchas cosas. Hay muchos artistas que necesitan el ritmo del trabajo constante y más este tipo de trabajo que es el humor. Para eso mismo, para escapar. O sea que sí, lo he leído, lo he visto, no lo he vivido, porque gracias a Dios... Gracias a Dios. Exacto, gracias a Dios no... Y aquí en el país quizás no tenemos ese ritmo tan fuerte o esas amarguras tan fuertes como en otros países, otros actores. Pero a veces sí nos toca salir a escena, hacer un programa, hacer un show. Hay que ser más intensos. Con muchas cosas difíciles detrás. Rodeado de mujeres, toda tu vida, tu padre y tú rodeado de mujeres, doña Josefina, dos hermanas, Paola y Sibila. Tú fuiste como muy consentido, Luis. Tú fuiste muy consentido. Ay, sí. Pero tú eras un muchacho malcriado. No, malcriado no. ¿Hasta dónde llegaba eso de consentirte? Yo era el... ¿El muñequito? Sí, yo era el tamagotchi, yo era... Ay, qué tierno. Yo era la mascota, yo era al que apoyaban en todo, en toda travesura, en toda petición. Yo era el mimado, yo era el varón, el varoncito de la casa y era por un momento el odiado de mi hermana. Sí, porque para ella nada, para ella absolutamente nada. Sí, yo tengo que ser honesto con eso. Yo duré mi adolescencia negándolo, pero es verdad, es verdad. A mí se me permitía de todo. Y fíjate que saliste como que derechito. Sí, porque dentro de los límites. Dentro de los límites. ¿No malcriado? No, 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 dentro de los límites. Y también la época. Era una época donde nosotros maroteábamos de tres hasta que se ocultara el sol sin problema, en un barrio seguro, con los muchachos del barrio, donde los amigos míos fumaron en la universidad, las travesuras normales. Había reglas, había reglas que cumplir. Mira lo que te dice Paola, ¿verdad? Y Ian Gabriel. Ian Gael. Ian Gael. Venga, vamos a ver. Y José es una de las personas más bondadosas, más nobles y más honestas que yo conozco. Él tiene un corazón enorme y es alguien que siempre está ahí cuando tú lo necesitas. Él siempre está para atenderte a su mano. Él no se imagina cuánto yo lo admiro, cuánto yo admiro el ser humano que es, el profesional en que él se ha convertido y el padre excepcional que él es hoy. Él me da, sin saberlo, aliento, él me da fortaleza. Él todos los días me inspira para yo ser una mejor persona. Yo a él lo amo con locura. Tío, te quiero mucho. Felicidades y bendiciones en el Día de los Padres. ¡Ay, Dios mío! Entonces... ¿Ah, por qué con patadas? Claro. Ya yo vi, está bien. Pero hay una cosa. O sea, tú estás consciente de lo que quiere decir que tu hermana, y puede haber sido cualquier persona, te diga que tú la inspiras para ser mejor persona. ¿Eso es hondón? Sí, no sabía. ¿Qué? Qué compromiso. No, no lo es. No lo es. Yo soy el menor de la casa y... Lo que yo puedo hacer hoy es gracias a esas mujeres. Yo fui criado por mujeres, por un padre que dejó que me criaran las mujeres. O sea que para mí, mis hermanas serán siempre las mujeres y las damas de mi vida. Y eres muy buen amigo también. Me lo apuntan, también me lo dicen. No sé. Porque eres bondadoso. Entonces aquí está Orlando, ¿verdad? Orlando Fortuna, que tiene una anécdota. Hay que contar de ello, Manuel Serrat. ¿Te suena? Y Saricita está peligrosísimo. El que nos dice. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos dice mi padre. Dime, Germán. Caramba. ¿Quién lo diría? Gran hermano, gran amigo, quien fue mi primer barbero. Sí. Por si no lo sabían, Luis era barbero. solo quiero felicitarte hoy en el Día de los Padres. Bendiciones para ti y para tu familia. Yo estoy fuerte. Orlando. Orlando vive en Tampa. Desde tercero de primaria junto. Ayer hacía la historia de cuando lo conocí, ciertamente. Mi amigo Orlando, que fue mi canchanchan de bohemia. ¿Se nota? Sí. Porque ve que buen recuerdo. De cerrado. mucha serenata. Dimos dos o tres. ¿Te soltaron algún perro alguna vez? No, no salían. No salían. ¿Por las canciones? No salían. Me imagino, sí, porque salían las madres. Mira, y tú fuiste el primer barbero de Orlando. ¿Por qué? Yo fui el primero del grupo que compró una maquinita de pelar. Y entonces los muchachos iban a casa para que yo los pelara. ¿Y tú cómo lo dejabas? A Dios Calimocho. Gracias. ¿Pelabas caliente? Pero yo le decía no, pero está ni tú, eso está usando. Eso es lo que está de moda. Muchachos, no sé cómo aguantaron. Madre mía. Yo que quiero seguir hablando contigo. Pero vamos a seguir hablando. Hasta el infinito y más allá. Vamos a hacer una pausa. Yo tengo que respetar aquellas cosas. Ah, no, sí, 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 por favor. Vamos a pausar. Las emociones continúan hasta el final.